El viaje de Benito. ¿Conoces la historia detrás de esta jirafa y su viaje de casi 2.000 kilómetros por México? Se llama Benito y un grupo de ciudadanos, activistas y periodistas se unió para salvarle. La jirafa Benito estaba en el parque central de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde llevaba meses sin las condiciones necesarias para su bienestar. Ciudadanos habían denunciado que no tenía dónde resguardarse el calor y frío extremos de la región. En Juárez durante el verano, las temperaturas pueden superar los 40 grados y en invierno se registran temperaturas bajo cero. El tema se hizo visible en redes sociales con la etiqueta Salvemos a Benito y se organizó el colectivo con el mismo nombre. ¿A dónde va Benito? ¡A Puebla! Tras la presión de activistas, periodistas y ciudadanos al gobierno de Chihuahua y autoridades ambientales, Benito salió rumbo al African Safari de Puebla, donde hay otras jirafas. La jirafa va perfectamente bien. Benito fue trasladado en un jirafario telescópico con un sistema de cámaras para observarlo e incluso hablarle para tranquilizarlo. Llegamos a African, Benito ya bajó.